El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a cuatro años de los lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno está comprometido con la justicia y las familias de las víctimas. A cuatro años de los muy lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno de la República está comprometido con la justicia y con los familiares de las víctimas. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, 26 de septiembre de 2018 en su cuenta de Twitter, el presidente hizo referencia a la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Nayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Este miércoles, a las 10 horas, los padres se reunirán con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien tratarán de fijar la hoja de ruta para la creación de una comisión de la verdad para el caso. Por la tarde, a las 16 horas, marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde realizarán un mitin.